La charangosa 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 Pa' que te lances tu pasillo Eh, tú sabes que es sencillo Deja que la música te lleve a algún lugar donde puedas desconectar Todo lo que somos está aquí, lo hemos creado para ti, sí pa' ti Y si lo gozan desde Cali hasta París, eso nos hace muy felices La charangosa La charangosa Está bailando hasta mi comadre La charangosa La charangosa La charangosa Mi mensaje está llegando La charangosa está en la calle La charangosa 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 ¡Melodía! Carangosa está en la calle Cosa Traigo esta propuesta Que se te meta por los pies Gózalo como es Carangosa está en la calle Cosa Rumba con clave y son Pregúntale a Santa Rosa Carangosa está en la calle Cosa Gózale aquí pa' allá Con tu jeva, con tu esposa Ay, otra vez con la charangosa Óyeme bien Agüe lluvia Y melodía La que yo te decía Es el sentimiento Que llevo muy adentro Sentimiento de calle Sentimiento de calle Que no te extrañe Como yo canto en la clave En la calle me dio la llave Sentimiento de calle Báilalo como quiera Mi gente de Venezuela Del 23 y del Valle Sentimiento de calle Sí, señor Carangosa, Venezuela Un salchudo de calle